Hace mucho tiempo, una serie animada y su línea de juguetes se ganó el corazón de muchas personas. Intentó regresar después de su cancelación varias veces, pero no fue hasta hace poco que pudo regresar en una serie tan controversial que dividió al público. Pero, ¿la continuación de esta serie podrá ser igual de controversial? Bienvenidos una vez más al Auto de la Ruta al Geek, les saluda Jorge, y hoy vamos a hablar de Masters of the Universe Revolution. Masters of the Universe Revolution es la segunda temporada o segunda serie basada en la línea Masters of the Universe de Mattel. La primera serie fue lanzada durante 2020-2021 bajo la producción de Kevin Smith, que nos relata la eterna batalla entre He-Man y Skeletor por el control del castillo de Grayskull y sus secretos poderes. La serie fue promocionada como una continuación de la serie original, a pesar de que la serie original no tenía una continuidad estricta, pero las decisiones que tomó Revelation fueron tan controversiales. Esta decisión no fue del agrado de muchas personas y le causó todo un backlash a la serie. Revelation se convirtió como la manera de juzgar la nueva serie, ya que mucha gente simplemente está diciendo mejor que Revelation simplemente porque ahora sí me dio lo que esperábamos ver. En este caso, no solo tiene muy buena acción, sino que también tiene sorprendente nivel de drama. Nos presenta al príncipe Adam debatiéndose entre ser el heredero del trono en un momento muy trágico para el pueblo de Eternia, y al mismo tiempo su verdadera pasión que es ser He-Man. Este es el momento en el que Adam muy similar a Aragorn, muy similar a Jon Snow, muy similar a Thor, muy similar a Aquaman, o incluso muy similar a Peter Parker en Spider-Man Far From Home. Al ser el heredero y rey que no quiere ser heredero y rey, posiblemente ponga en riesgo la seguridad de Eternia. Una cosa que siempre va a tener a su favor Master of the Universe Revelation o Revolution es la animación de Powerhouse Studios. Este estudio hace tremendas escenas de acción. La historia ahí es donde tenemos un poquito de problemas. Y ahora sí se nota que tanto la producción como el público está disfrutando la serie de He-Man. Y sí, hay mejoras bastante de Revolution, pero de nuevo, la trama. Los personajes sí toman decisiones que uno se queda pensando cuál es el coeficiente intelectual. No necesitamos tener el compendio de las caricaturas viejas de He-Man para entender por dónde va la cosa. Sí, es una historia de bien contra el mal y por ende el bien le va a ganar el mal en especial con este personaje que es uno de los más bonachones del mundo, tanto en su forma de Adam como de su forma de He-Man. Pero hay momentos que uno se queda pensando qué diablos está pasando aquí. Y no sé si es que ellos querían mostrar a He-Man como una persona tan, pero tan bonachona. Finalmente He-Man se da cuenta de lo que está ocurriendo. Es como si quisieran reemplazar el meme de Saka Lifianakis con las ecuaciones. Porque se demora exactamente la cantidad de tiempo que un gui te tripea a ver los guiños que hay tanto a la película de los 80. La actuación que uno más disfruta en toda la serie es Mark Hamill como Skeletor. Al igual que como cuando interpretaba al guasón en la escena animada de Batman, Mark Hamill está teniendo el tiempo de su vida interpretando la maldad y todo el sarcasmo y humor de Skeletor. Hay que hacer un compilation de las mejores escenas de Skeletor de esta serie. Por otro lado, otra actuación que sí realmente destaca, y es curioso que los villanos son los que destacan, William Shatner como Skeletor. Realmente William Shatner me sorprendió bastante. Supuestamente hasta el momento todavía están manteniendo en secreto que William Shatner es Skeletor. Pero sí se nota en la actuación y se nota en la inflexión. Pareciera que hubo una colaboración mutua entre Mark Hamill y Skeletor. No, obviamente ya en este punto voy a hacer un spoiler, pero se nota que hubo bastante interacción entre ellos porque cuando ves la serie en inglés se nota que William Shatner está inflexionando su voz para que suene bastante parecido a Mark Hamill. Y la verdad lo logra durante varios momentos, incluso una vez más. Spoiler. Si te sabes la mitología de He-Man sabes hacia dónde va esto, pero incluso si no sabes la mitología de He-Man te vas a dar cuenta que esto es súper súper predecible. Pero sí, Kellor y Skeletor están conectados. Hay varias versiones de la historia de Masters of the Universe que los conecta de una manera más profunda con He-Man y el Príncipe Adam. Y la otra cosa que me encantó, Kid David como Hordak. Wow, Hordak, ok, creo que hay que dar un poco de antecedentes aquí porque Hordak dentro de lo que es Masters of the Universe es el emperador Palpatine si Skeletor fuese el Darth Vader. En el caso de Batman, si Skeletor es el guasón, entonces Hordak es Rashad Ghul. O sea, es este personaje que es humano pero que es superior al villano principal pero obviamente el villano principal va a ser el más popular. En este caso, se puede hacer el argumento de que estamos tratando de recuperar la esencia de Hordak. No es un villano, este es el villano como que con más presencia, más actitud, más definición. O sea, lo presentan como Hordak como el villano refinado, calculador mientras que Skeletor es el alocado que está haciendo, es el agente del caos. Por eso hice las comparaciones anteriores. Porque la manera en la que Kid David interpreta a Hordak, uno pensaría que iba a ser una cosa mucho más agresiva, más salvaje pero en realidad es bien metódico, bien metódico en las decisiones que toma y cómo se comporta y las eventuales revelaciones que hace. Creo que el mundo también en la pelea que tiene contra el Skeletor súper espectacular. Sí, se puede decir que de los cinco episodios que la salieron, sí porque solamente son cinco, el cuarto fue mi episodio favorito porque es el que se enfoca en qué realmente está buscando Hordak a través de las decisiones y cosas que va descubriendo tanto He-Man como Skeletor. La serie pareciera que si la próxima tele y la producción que hicieron pudiesen terminar la serie con esta, esta serie si no quedó un súper súper cliffhanger. Sí tiene un cliffhanger que si sabes de Hordak, sabes quién eventualmente va a aparecer. La serie es el personaje que todo el mundo quiere. O sea, si sabes, si conoces y aunque no conozcas a He-Man, sabes que es el personaje que tiene que venir. O sea, qué casualidad que Hordak tiene una asistente femenina. Sabemos quién es. Sabemos quién es, sabemos quién viene. Y por ende uno puede decir que Revolution es como que su propia serie autocontenida ni lo que sea que hagan después. Revolution puede ser Revolution Parte 2 o simplemente tener otro nombre o simplemente no salir y dejarlo aquí porque ya, o sea, esta serie quedó muy bien en esta parte. No tengo problemas con Revelation, pero sí se notan los problemas que tuvo Revelation en Parte 1 y Parte 2. Obviamente esta serie fue hecha para lanzar juguetes porque las variantes, hace bastante referencia a las variantes de los juguetes y a las variantes que tiene. O sea, hay una evolución de He-Man que sin duda va a ser una que va a ser buscada por muchos coleccionistas. Sin duda sí es una mejora, pero no puedo decir que es una... No puedo decir que es mejor que Revelation. Para que la trama funcione, los personajes tienen que ser totalmente atontizados, idiotizados para que la trama funcione. Y eso es el único punto realmente negativo que le encontré a la serie. Pero sí, la trama en ambos casos, es curioso como en ambos casos de este Revival de He-Man, la historia es lo que se ha afectado. Y realmente lo que la afecta es simplemente para que la historia dure los 5 episodios proyectados. Realmente no hay razón para que la serie dure menos de 5 episodios. Incluso Revelation pudo haber sido, en lugar de 10 episodios, pudo haber sido simplemente 5. Y es una historia que se pudo haber contado en esa exacta cantidad de episodios, pero es innecesariamente estirada. Así que, está el poder con esta serie. En animación, sí. En historia, hay que ver si... Hay que ver si por lo menos cuando regresen una vez más, si es que regresa, lo más probable es que sí, hacen esta corrección en la historia. Porque realmente... Realmente eso... Realmente la gente se va a enfocar más en la historia. Por más bonita que sea la animación. Y eso fue... Y eso fueron las consecuencias. Esa fue la lección aprendida de Revelation. La gente le gusta su historia. La gente no quiere que les afecte a sus personajes. Pero por en especial si es un proyecto nostálgico. Que no hay más nada que agregar. Muchas gracias por acompañarnos en este video de La Ruta del Geek. Nos vemos en la próxima. Dale like y subscribe.